¡Adiós! 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 Tu amor me hace sufrir, no sé si yo te vuelvo loco, te salvas a la pasión Es que el marido te va a gustar, es que el marido te va a gustar, es que el marido te va a gustar De esperar sin nada, eso, eso, no me quedas a la pinoza Es que el marido te va a gustar, es que el marido te va a gustar, es que el marido te va a gustar Encontrar a ustedes a ver, decidir en que te veamos Su copia la muerte, y mi corazón con la muerte, mis años por darse besos, estoy loco por todas Arriba, 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 eso, ya hay más muchas y 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